Una mujer cose los grados en la camisa del capitán, remienda los agujeros de balas, acaricia los colores rojo, blanco, la estrella, mas oye disparos cercanos, deja la aguja y el hilo y se pierde en la manigua con un machete en la mano. Una mujer contiene la sangre en el pecho del clandestino, presiona en el agujero de bala, aprieta el paño blanco teñido de rojo como quien cuida una estrella, mas oye que tocan a la puerta, pone una mano en la herida, la otra amartilla el revólver. Una mujer recoge la siembra del surco, dobla la espalda en el cantero, se arregla el pañuelo en la cabeza, mas sabe que falta jornada y como mismo acarició su pelo, hunde la mano en la tierra. Pero una mujer también camina una calle, pasea recta, hermosa, segura. No es enfermera, ni soldado, ni campesina, ni costurera, pero es a la vez todas esas féminas que día a día construyen el porvenir. Por eso, una mujer como la mujer cubana es una mano que salva, una caricia que arregla, unos dedos que hacen crecer. Es una dama que sostiene una bandera roja y blanca con una estrella que encierra en sí misma la fuerza y delicadeza del alma de una mujer. Toda mujer tiene alma de flor, más repares en la tierra que la nutre. La fortuna de un rayo de sol, o la sombra cartera que la cubre. Pero nada evitará que polinizen los pantanos, los desiertos y las cumbres.